Si eres un apasionado del rol más hardcore, sin duda el X2 es uno de esos juegos que esperas con ilusión, ¿verdad? En 3D Juegos llevamos unas semanas perdido en su mundo de ciencia ficción, magia y fantasía, y aunque tiene muchos peros, también nos ha dejado con momentos divertidos que dan valor a su experiencia rollera. Por decirlo de forma rápida, el X2 ha sido un auténtico viaje al pasado en todos los sentidos, para lo bueno y para lo malo. Desde el minuto 1 el X2 se siente como un juego de otra época. Desarrollado por los autores del mítico Gothic, este RPG tiene claro el tipo de jugadores que busca. ¿Te gustan los juegos de rol ásperos? ¿Las aventuras que no guían tu camino paso a paso? ¿No te preocupa mucho la calidad de los gráficos? Entonces Piranha Bytes te busca precisamente a ti. Los desarrolladores tienen muy claro el público al que se dirigen, y ha sido un auténtico viaje al pasado que ha acabado con cierto regusto agridulce. El X2 siempre se ha vendido como un RPG que brinda libertad total al jugador. Tus decisiones importan, alteran el mundo que te rodea y por supuesto tienen consecuencias. Y es justo lo que ofrece, libertad total. Cuando empiezas a jugar te encuentras con zonas de enemigos de nivel bajo, y justo al lado hay otras tan difíciles que pisar dichas tierras suele acabar en la muerte. Esto crea una sensación de inseguridad que dura las primeras horas de juego, lo que fomenta una jugabilidad de ensayo y error hasta que conoces la ruta ideal. Así que si este es el tipo de rol que esperabas, el X2 no te va a decepcionar, por mucho que a veces parezca buscar lo contrario. Y es que este RPG se siente como un juego arcaico más propio de hace una década tanto en lo jugable como en los gráficos. Mientras que la parte jugable tiene justificación, la baja calidad gráfica no tiene una explicación posible. El X2 se ve bastante regular. Y aunque no es algo que vaya a molestar a los fans del estudio, si sorprende bastante la calidad de ciertas texturas, modelos y paisajes que se ven a lo largo de la aventura. Pero más allá de los gráficos, lo que duele es la pobre optimización del X2. No funciona especialmente bien y para colmo los errores son constantes, algunos graves. Durante cerca de 25 horas hemos sufrido como 15 errores fatales que nos han sacado de la partida, lo que obviamente arruina la experiencia. Y para que os hagáis una idea, el ordenador supera por mucho los requisitos, por lo que los fallos no vienen de ahí. Va a ser muy importante ver si el título llega con un parche de lanzamiento, o de otra forma, la cosa podría ponerse fea. Mejores sensaciones nos deja el sonido, aunque sin alardes. El X2 está traducido al español, pero incluso aquí hay errores de localización. La música y los efectos de sonido cumplen sin más. Pero volviendo a la acción, ¿qué tipo de RPG es el X2? El X2 es un RPG de los de antes. Hay bastante que explorar, muchos personajes con los que hablar, y unas cuantas decisiones que tomar durante la aventura. Pero es también un juego con mucha acción. Y si hablamos del combate del X2, la verdad es que no inventa la rueda. Es bastante fiel al que ya conocimos en el juego original. Las peleas cuerpo a cuerpo se sienten algo toscas. Pese a que la opción de rodar aporta algo de dinamismo, el juego te enseña rápidamente que enfrentarte a los problemas con armas a melee no es un acercamiento demasiado inteligente. Y aquí es donde llega uno de los puntos que han conseguido engancharnos, la búsqueda de la opción más óptima. En muchas ocasiones, el juego va a presentarnos una situación injusta con combates difíciles que nos enseñan la lección más importante del juego. La vida no es justa, así que aprovéchate de lo que puedas. Como dijo un sabio, el diálogo está bien, pero tres escopetazos en el pecho son una solución a casi todos los problemas de la vida. Bromas aparte, quien buscase un sistema de combate equilibrado se va a llevar una decepción. Y es que el X2 está profundamente desbalanceado. No obstante, y lejos de crear una experiencia de juego aburrida, hace que el jugador se interese por conocer las distintas opciones que ofrece, tanto cuerpo a cuerpo como a distancia, sin dejar de lado el sistema de magia. Los combates ofrecen bastante variedad si decides tener varias armas equipadas. No obstante, para el final del juego sale mucho más rentable ir siempre equipado con un arma a distancia contundente y no innovar mucho, sobre todo si hemos encontrado al mercader de turno que nos ofrezca la munición adecuada. Todo en el X2 se ha diseñado pensando en los amantes de los RPG más hardcore, pero hay decisiones que afectan el pleno disfrute de la aventura. Por ejemplo, cuando subes de nivel consigues 10 puntos de atributo que por supuesto puedes repartir a tu gusto. Con cada subida de nivel consigues también un punto de habilidad, y aquí es donde llegamos a la primera decisión arriesgada. Estos puntos de habilidad pueden aplicarse sobre una amplia variedad de opciones, como por ejemplo la habilidad de forzar cerraduras. El problema está en que para aprender estas nuevas destrezas tienes que encontrar al NPC de turno que te enseñe esa habilidad en particular. ¿Y qué ocurre? Pues que no queda otra que explorar a conciencia el mapa, lo que no garantiza que el personaje que busques esté remotamente cerca de tu posición. Por poner un ejemplo tonto, tardamos unas 12 horas en encontrar al NPC que te enseña la mejora de daño de armas a distancia, acumulando en el proceso muchos puntos de habilidad que se quedaron apartados. Por si este requisito no fuese poco, las habilidades también están ligadas a ciertos atributos del personaje que obviamente tendrás que subir para desbloquear la mejora pertinente. Es un sistema bastante exigente que obliga al jugador a decidir por qué camino quiere ir en las primeras horas de juego, sobre todo si queremos maximizar el daño o conseguir ciertas habilidades importantes como la química o la cerrajería. Lo que sí se agradece enormemente es el viaje rápido, que hace uso de teletransportes repartidos por el mapa, los cuales son vitales para no tener que recorrer el escenario de arriba a abajo durante nuestra aventura. Este que veis es uno de los añadidos más sorprendentes, el jetpack, y os podéis hacer una idea de su función. Con él puedes volar y acceder a zonas de difícil acceso, pero curiosamente esta es una apuesta arriesgada por parte de Piranha Bytes. En multitud de ocasiones se pueden ignorar encuentros difíciles o zonas peligrosas si usas bien el jetpack, y da la sensación de que dentro del diseño del mapa y de las zonas, no se tuvo en cuenta las casi infinitas posibilidades que ofrece este añadido. ¿Y qué ocurre con la historia? No vamos a entrar en spoilers, pero básicamente el X-2 recoge el testigo del primer juego, aunque en esta ocasión la amenaza viene de otro sitio. En general la historia no deja de ser una excusa para explorar el mapa, aunque no hemos conseguido empatizar especialmente con ningún personaje. La figura del villano es algo difusa a lo largo del juego, y en general todo se resume en mata a los extraterrestres que quieren acabar con la vida en la tierra. Si no te apetece hacer secundarias ni dar demasiadas vueltas, puedes terminar el juego en unas 20 o 25 horas. No obstante, si decides perderte por el mundo, tienes por delante hasta 60 horas de disfrute. El X-2 es un juego de otra época. Tiene muchísimas decisiones de diseño inexplicables, y dos momentos en particular en la historia en los que nos ponen un nivel mínimo para poder avanzar, lo que parece chocar frontalmente con la idea de libertad que se nos presenta al principio. Pese a todo, no es ni muchísimo menos un mal juego, aunque como ya hemos repetido hasta la saciedad, es para los más nostálgicos de la saga gothic. Si la desarrolladora consigue solventar los problemas técnicos de cara al lanzamiento, se nos queda un RPG con una rejugabilidad enorme y que hará las delicias de aquellos que quieran perderse por el mundo que se plantea.